Somos la ley, nadie nos para, somos dueños del gang Ella me busca, me tira al DM Quiere volver, no va a poder Miami, no hay más que hacer, somos la ley Nadie nos para, somos dueños del gang Ella me busca, me tira al DM Quiere volver, no va a poder Miami, no hay más que hacer Estamos haciendo lo que otros no han podido Por más que intentan, siguen de mente perdidos Encontré el oro en mí que estaba escondido Bendita music, benditos todos los míos Como mi flow ya no, ay, ay, ay Siempre voy a brillar, ay, ay Aunque me quieran apagar, ay, ay Ya no veo el final, lleven verdes like cash Quiere que la vista Gucci, Dolce, Gabbana Mami se aguanta el paso, le compro otro Prada Hay que saber que soy el que tiene la flama Que si lo aprendo en la carrera, esto se acaba Sumo la ley Nadie nos para, somos dueños del gang Ella me busca, me tira al DM Quiere volver, no va a poder Miami, no hay más que hacer Sumo la ley Nadie nos para, somos dueños del gang Ella me busca, me tira al DM Ella me busca, me tira al DM Quiere volver, no va a poder Miami, no hay más que hacer Ahora voy subiendo, ya más veloz Me empecé desde cero y ahora soy el boss Me convertí en todo lo que usted no creyó Me arde que la movie parezca al estilo Hollywood Se les acabó el time y no me pudieron alcanzar Ahora voy arriba con inversiones y money pa' gastar Tengo un socio que está puesto siempre pa' colaborar Y un equipo que quisiera estoy rodeado de pura star Me hice depender de music para ser feliz Y me entregó una vida de rockstar con flowkiss Ella siempre me pone number one en su playlist Flow futuro en la suela, siempre brilla en las nikes Sumo la ley Nadie nos para, somos dueños del gang Ella me busca, me tira al DM Quiere volver, no va a poder Miami, no hay más que hacer Sumo la ley Nadie nos para, somos dueños del gang Ella me busca, me tira al DM Quiere volver, no va a poder Miami, no hay más que hacer máximo que hacer ruido Quiere volver, Quiero volver, no va a poder Quiero apoyar ет